bienvenidos de regreso como pueden ver el día de hoy tenemos otro cuchillo tough build este cuchillo en particular es el que tiene como que el piquito hacia abajo este cuchillo es plegable como dice ahí se puede meter dentro de la funda también este cuchillo tiene la gracia de que tan el precio muy accesible no sé qué traigo hoy me estoy trabajando demasiado pero bueno como pueden ver de 499 lo bajaron a 157 y todavía tiene un descuento más si los encantan a ver estos cuchillos en sears en verdad cómprenlos no lo duden vamos a sacarlo de la caja vamos a sacarlo con bueno como pueden ver también tengo otros dos cuchillos de la misma marca de tough build para que vean que si soy fan no nomás estoy mintiendo por convivir voy a sacarlo con un cuchillo milwaukee para que pues para que lo vean y vean como es el tipo de cuchillo este es un poquito más grande vamos a ver como lo puedo sacar vamos a ver si lo puedo sacar por acá porque no uso los otros cuchillos de tough build para sacarlo de aquí de la caja pues muy sencillo esos otros cuchillos los estoy utilizando para cocina entonces no los quiero contaminar con esta hasta que lave la el cuchillo y demás entonces por eso no estoy usando el cuchillo los otros cuchillos para eso vamos a quitarle esto como pueden ver está muy bonita me gusta el diseño tiene la parte de seguridad aquí que es el seguro vamos a meterlo muy buen tamaño comparémoslo con el milwaukee es un poquito más grande que el milwaukee el milwaukee tiene un seguro que es este de aquí para poderlo sacar y también para poderlo meter es con este de acá hay un video completo de este cuchillo se los dejo en la descripción igual que con los otros dos cuchillos pero a ver este lo que estoy viendo es que sale más rápido con el de acá ¿verdad? es una belleza este cuchillo tiene muy buen agarre me gusta esta cosita de aquí que tiene buena calidad si, si tiene muy buena calidad, me gusta y eso que las, no le voy a decir cachas aunque es empuñadura es de plástico pero tiene como ¿se alcanza a ver ahí? si se alcanza a ver es esa como textura que tienen las cámaras muy buena, vamos a ver si este si logra cortar el cartón de su empaque ah bueno otra cosa que lo digo en todos los videos de este cuchillo garantía de por vida garantía de por vida o sea es una chulada según yo estos cuchillos son gringos aunque dice es hecho en china aparece diseñado y engineering de USA ya saben como es esto, todos los cuchillos están todos los cuales están hechos en china ya vamos a ver si este si logra cortar pues casi eh creo que este ha sido el más exitoso de esta marca cortando su empaque lo que está padre de este empaque es que como pueden ver no solo es cartón, también es plástico ahí se ve mejor esto duro de ahí es plástico por eso me cuesta tanto trabajo cortar los otros cuchillos con los otros cuchillos de sus empaques como pueden ver, ahí está el plástico pero creo que este ha sido el más exitoso para cortar las cosas vamos a ver si vamos a quitar tantito el plástico de este lado andale vamos a intentar cortar aquí esto así me llevo mi dedo eso no lo debería de hacer pero vamos a demostrar como si corta ven como corta es una chulada estos cuchillos esta marca de Tough Guild es una chulada la verdad se las recomiendo muchísimo por el precio por la calidad de corte por la calidad de acero digo este cuchillo si lo pueden haber mejorado un poquito con que fuera más sencillo la sacada del cuchillo o de las navajas estaría más padre pero miren digamos que es como dos pasos porque con un dedo solamente lo sacas a la mitad ya nomás lo giras con la mano y ya te sale completo está muy bueno quiero probar las tijeras de esta marca deja que encuentre las tijeras y también las vamos a probar pero bueno si llegaron hasta este punto del video se los agradezco muchísimo y recuerden que se pueden suscribir al canal siempre hay cosas de cuchillos pistolas cosas de motos unboxes vamos a di media literal y a mi me ayudaría bastante un like y a ustedes no les quita nada así que pues ya se me acabó el 20 y recuerden que no somos eternos disfruten del momento nos vemos en la que sigue bye 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 bye